Yo no lo pido, voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma. Esa locura que siento por vos, no se compara con nada. Vale, son piedras que vengo a testar. Yo no lo pido, voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma. Vale, son piedras que vengo a testar. Yo no lo pido, voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma. Yo no lo pido, voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma. Yo no lo pido, voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma. Yo no lo pido, voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma. Yo no lo pido, voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma. Yo no lo pido, voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma. Yo no lo pido, voy a ver al campeón. Yo no lo pido, voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma. Yo no lo pido, voy a ver al campeón. Yo no lo pido, voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma. Yo no lo pido, voy a ver al campeón. Yo no lo pido, voy a ver al campeón. Yo no lo pido, voy a ver al campeón. Yo no lo pido, voy al campeón. Yo no lo pido, no lo pido, voy a ver al campeón. Una vallata de rosa Por el vino y la paloma Esta loca pasión La llevo en el corazón De la buena y de la mala A mi no me pongo ganada Por un gran Este campeonato Lo volvemos a ver Vamos pensando Que no podemos perder Otros sin aliento Así de con el otro Otros sin aliento Aliento sin falta el pelo La vallata de rosa Por el vino y la paloma Esta loca pasión La llevo en el corazón Aliento sin falta el pelo Esta vallata de rosa Por el vino y la paloma Con la loca pasión La llevo en el corazón ¡Pensado! ¡Pensado! ¡Por el vino y la paloma Por el vino y la paloma ¡Pensado! ¡Pensado! A todas partes no te vengo a ver, la alegría de mi corazón, a todas partes siempre voy con vos. El día que me vuelan me vas a escuchar, porque yo desde el cielo te voy a alentar. Porque yo soy el día de la fe, la alegría de mi corazón, a todas partes siempre voy con vos. El día que me vuelan me vas a escuchar, porque yo desde el cielo te voy a alentar. El día que me vuelan me vas a escuchar, porque yo desde el cielo te voy a alentar. Porque yo desde el cielo te voy a alentar. El día que me vuelan me vas a escuchar, porque yo desde el cielo te voy a alentar. ¡Gracias! ¡Gracias!